Justamente, ¿cómo anda México en horas trabajadas si lo comparamos con otros países de América Latina? Pues, ¿qué cree? Que somos el país que más trabaja. Estamos hablando de más de 2,100 horas al año. Le sigue Costa Rica, donde se elabora 2,073 horas, mientras que en Colombia trabajan 1,915 horas anuales. En cuarto lugar está Chile, con 1,963. En promedio, los países miembros de la OCDE elaboran 1,715 horas en todo el año. Ya.